ah hola gente vamos tú 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 pero hoy toca el cándico junto a venir eso sí cambió el personaje porque a venir nadie los cogió y a mí casi así que lo dejaré así y vamos a pintar primero lo primero la bocina la sacaremos la bocina la saqué voy a empezar de atrás eso vamos al lado si me sirve no no es acá y así elegante pero la pintura no cesa esa está bien la pintura no es eso la pintura es ésta esta provee muchas pinturas y ruedas y no está lo mejor que puede haber quedado y se va a ver hermoso el torneo y el desafío no lo juego porque son autos predeterminados y los desafíos son para las misiones de los autos de oro miren cómo se ve se ve hermoso y además como nadie escogió venir los cojo yo esta combinación fue escogida por mí por ella por eso vamos no 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 wow veamos si gano una de las etapas más complicadas del juego la famosa raid toda pensé que no iba a ganar nada aléjate de los primeros lugares impresionante se ve bonito el auto es que no hay muchas cosas que hacerle a este auto pero se ve impresionante vamos uso velocidad autosónica se ve bien el auto se ve elegante probé con con otros colores pero no al cromado el que mejor le queda al cándico los colores cromados vamos me sirve me sirve bitch bro duro de matar duro de pasar el loco bastante bueno no me falta un segundo y yo como libérate libérate libérame o igual a la abeja así que duró bastante ahora me debería salir velocidad supersónica no oye me salió posiblemente ya me salió y no me di cuenta pero gane me fue bien 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 y bueno bajo una de noche a ver de noche con la luz de la luna se ve bien me gusta me gusta me gusta como yo quiero no jugado el camión lo mande muy lejos demasiado lejos si me van a robar que me roben con estilo pero lo vamos a hacer con estilo llegó acá no un poco más tarde tendría que haberlo hecho uno doble acá dale 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 otro más acá gastos rápidos si tienen que ser gastos rápidos porque me va a salir velocidad supersónica o el policial a la siguiente vuelta voy re bien se ve elegante el auto no quería rojo porque era muy rojo no no me choques no que son desgraciados no hay el policial y después me toca la velocidad supersónica te va te va a disparar y con este gano y gane tranquilamente hasta dejo de andar porque gana solo segunda carrera bastante bien bajo una de nieve bien nublada bien se ve bien el auto se ve navideño eso es lo que me gustó que se ve navideño sal de acá que me estorba tú puedes, tú puedes, tú puedes bien aléjate avanza choqué con algo sentí que el auto se detuvo en un segundo choqué con algo un 360 no no hizo el 360 no hizo para nada el 360 no es go tercera carrera tercera carrera hasta ahora hasta el momento fácil hasta el momento pero todo puede cambiar de un segundo a otro drásticamente como ahora que me roban uno de los mejores potenciadores del juego y me ataca Mika yo antes había escogido a Mika y ahora me atacan con ese poder justo en el lugar donde peor me pueden atacar y la única respuesta que tengo a todos es esta no, me tuve que teletransportar igual y explosiones la tercera carrera no me quieren dejar ganar por acá abajo tú puedes, tú puedes que no me toque eso tú puedes, tú puedes no pero por qué reinicia si iba adentro yo iba adentro yo iba adentro mal reinicio mal reinicio tercera carrera bien vamos con la cuarta oh mira como se ve en atardecer se ve hermoso vamos vamos el candy cone el famoso candy cone por acá bien muy muy bien no quería eso pero bueno me robaron me han robado solo me queda ese poder y los propulsores que bien esa vuelta estuvo muy buena el Mr. Happy está muy cerca mío lo único que me queda hacer es ganar por distancia y atracar así y gané fácil está todo fácil y vamos con la última en el atardecer atardecer de atardeceres al lado de la playita todo tranquilo muy muy bien así con un solcito con el solcito ahí mirando al horizonte no sé no sé quién fue el que me me detuvo no me di cuenta y Bitbot con su habilidad lo odio no pude hacer nada no de nuevo me robaron a ver tengo una distancia prudente sé que puedo ganar el agua se ve genial tengo esa distancia con ese si choca Bitbot es algo bueno no 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 quería chocar yo tenía que chocar Bitbot esto sí bueno no no te descontroles autito no 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 agarré nada avanza no le dejas de avanzar el final de finales les deseo una feliz navidad para todos justo hoy es 25 de diciembre así que feliz navidad para todos y que la pasen increíble y espero hayan recibido regalos que los haya hecho felices aunque los regalos no son tan importantes con que le hayan pasado bien en familia o con cualquier persona que hayan pasado con eso todo bien honestamente así que el candy co y venny fue escogido por mí por Edujan felicidades felices fiestas y nos veremos en otro video en 2 1 adiós y